El gobernador David Monreal Ávila rindió un homenaje a los héroes de la independencia de México, a 214 años de haber luchado y conseguido la libertad, la democracia, la conquista de derechos y dar origen a la patria de nuestro México. Al colocar una ofrenda floral en el Jardín Independencia, se rindió homenaje a las mujeres y hombres, que con valor y entrega, dieron patria y libertad, que sembraron la semilla de un México independiente y soberano, que lucharon por un ideal de justicia, igualdad y libertad, y que hoy siguen siendo la guía e inspiración. Asimismo, se presenció el desfile conmemorativo del aniversario del inicio de la independencia de México, que reunió a más de 1.300 participantes del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, así como estudiantes y profesores de diversas instituciones educativas. Cabe destacar que los participantes, por parte del Ejército mexicano, fueron una banda y un estandarte de guerra, 176 integrantes, 27 rurales, 42 vehículos, 4 binomios canófilos y 27 caballos. Por parte de la Guardia Nacional, una banda de guerra, 256 integrantes, 48 vehículos, 2 motocicletas y un binomio canófilo. De la Secretaría de Seguridad Pública participaron 132 integrantes, una aeronave de ala rotativa, 21 vehículos, 3 motocicletas, 9 caballos, así como 25 bomberos y 6 vehículos de protección civil. Desfilaron además 790 estudiantes y profesores de diferentes planteles educativos del Estado, así como miembros de la Asociación Ganadera del Estado de Zacatecas y Escaramuzas. ¡Viva nuestro anhelo de bienestar y progreso! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Zacatecas! ¡Viva! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡ Las calles de Cantera Rosa del Centro Histórico de Zacatecas se convirtieron en el escenario perfecto para escuchar el estruendoso eco del rugido de tambores y trompetas, mientras las banderas sondeaban entre el fervor patrio de la multitud que observaba el paso redoblado de los contingentes. Desde el templete frente al Palacio de Gobierno, el gobernador David Monreal Ávila, su esposa Sara Hernández de Monreal, integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, así como miembros del gabinete, atestiguaron el paso de los participantes y siguieron con atención las acciones de cada contingente que pasó frente a ellos. Entre tanto, la banda sinfónica de Guadalupe marcaba el ritmo del desfile con las notas de la marcha zacatecas. Las y los asistentes también observaron el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, que surcó el cielo a baja altura, portando una bandera de México escondeante, a la parte de una bandera de la paz, mientras despedía humo de colores verde, blanco y rojo. Lo acompañan en el presidium, la señora Sara Hernández de Monreal. El general de brigada diplomado de Estado. Con distinción y marcialidad, desfilan mujeres del ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, portando las banderas de la paz. Por su parte, los cuerpos de seguridad presentaron a sus bandas de guerra y el ejército inició su participación con el plan DN3E, en tanto que la Guardia Nacional mostró su departamento de labor social y la cocina comunitaria. La Cruz Roja participó con un contingente que incluyó ambulancias de rescate urbano y un grupo de paramédicos. Entre las instituciones educativas participaron la benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, el Instituto Sebastián Cabot, el Bachillerato General Policial, el Bachillerato Militarizado, el Colegio Santelena, el Instituto Tecnológico de Zacatecas, el Colegio Juana de Arco, el Colegio del Centro, el Instituto Gutenberg Marán y el Liceo de Guadalupe, entre otros. El contingente cerró con un grupo de caballería integrado por el grupo montado de la Policía Estatal Preventiva y los charros del estado de Zacatecas, acompañados por las escaramuzas.